Verónica, ¿cómo estás? Te habla Bruno Piñatares, jugador de Barcelona. Me dijeron que estás cumpliendo años y te queríamos saludar. Gracias. Sí, te saludáis. Muchas gracias por el saludo. Bueno, espero que te pase muy bien con toda tu familia y de parte mía y de todo el plantel de Barcelona. Te mandamos un fuerte abrazo. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Te habla Bruno Piñatares, jugador de Barcelona. ¿Cómo vas? Todo bien. Me contaron que sos socio y que estás cumpliendo años y te queríamos desear, tanto yo como todo el plantel, un muy feliz cumpleaños. Hola, Bruno. Gracias. Te puedo escribir un favorito. Sí. Te puedo escribir un favorito también. Te puedo escribir un número y tú lo llamas, por favor. Perfecto. Ningún problema. Hola, Bruno. ¿Con quién vas? Habla con Bruno Piñatares, jugador de Barcelona. ¿Ese es el teléfono de Bruno? Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Te habla Tuto Callo, Bruno Piñatares. Estuvimos hablando con tu padre y nos dijo que hoy cumplías años. Te queríamos desear de parte mía y de todo el plantel y Barcelona como institución un muy feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, espero que pases muy bien junto a toda tu familia y te mandamos un abrazo grande. Gracias. Bueno, que pases bien. Gracias. Sí, veo que no está hablando mucho. Bueno, decirle que parte de todos los compañeros acá, le mandamos un fuerte saludo. Te hablamos ya con su papá y nos dijo que estaba cumpliendo años el día de hoy, que era muy barcelonista. Así que bueno, de parte de toda la gente acá del club, un abrazo grande, un saludo inmenso y que pases genial tu día. Bueno, de nada. Que pasen bien. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.